¡Suscríbete al canal! 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 Y ante toda la audiencia de Ocho en Punto ha sido más que clara las palabras que sin lugar a dudas conllevan el espíritu de lo que la derecha de ese país hoy por hoy y la posición de ellos está con relación al día de mañana 10 de enero. Sí Sergio, yo decía antes que quería hacer dos aclaraciones. Primero me alegra de que el candidato Capriles coincide en que hay una finalización del período constitucional del gobierno anterior y eso sí es importante decirlo porque usted escuchó que la presidenta del tribunal habla de poder prorrogar el ejercicio del gobierno. Eso no se puede. Es una aberración y eso es más grave todavía de cualquier otra cosa que pudiera alguien allá en Venezuela decidir. Lo dice él, aquí está la constitución y debemos de apegarnos a la constitución y yo creo que eso es lo correcto. Lo otro, yo no pues creo que el aspecto humano uno lo debe también de relativizar. Yo pues creo que hay cosas humanas acá en cuanto a lo que es la enfermedad del presidente Hugo Chávez que todos nosotros respetamos pues y además creemos que si él podrá recuperar su salud que la recupere. Pero eso no tiene nada que ver con el aspecto legal y con lo que yo llamo las reglas democráticas de Venezuela. Allá él pues con su enfermedad ojalá se recupere, repito, pero eso no es para que de alguna manera nosotros hagamos de la constitución algo para que pueda resolverse el problema por otra ruta. Y ahí es donde sí quiero hacer saber que alrededor de esto la constitución es clara. Si no puede él tomar posesión y aun cuando alguien diga que pudiera haber un vacío que no dice cuándo, pero la constitución dice que si no lo puede hacer en ese momento hay una regla que es la del presidente de la asamblea la que asume el poder transitoriamente, que es Diosdado Cabello. Eso lo dice ahí uno de los artículos de esa constitución. Yo no la he estudiado, soy honesto en decirlo, ni tampoco la quiero venir a interpretar acá porque yo no soy un estudioso de la constitución venezolana, pero sí creo que lo que han hablado, que son expertos, que se dice son expertos constitucionalistas venezolanos, han apuntado eso. Y quizás basándome en las opiniones de esos especialistas constitucionalistas venezolanos que han dicho que debe de hacerse la aplicación de la regla que la misma constitución venezolana tiene en los términos que ahí están plasmados. Y lo que debe de hacerse es, si es cierto que va a haber una elección, la elección viene cuando el impedimento es total de no poder tomar posesión.